Nosotros no sabemos dónde nació la historia Pero desde la primera vez que la tocamos Sentimos que Camellia era Real No te pierdas el estreno exclusivo de Camellia la Tejana, solo por Telemundo Somos fiel a lo que queremos ser y a lo que hemos sido siempre Me gusta andar por la sierra Me crié entre los matorrales Ayúdanle a hacer las cuentas Nomás contando costanos Me gusta borrar la red Que tienden los federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin carrafatas Que llevo pa'l extranjero Que chula se dio en mi caca Con colitas de borrero Los amigos de mi padre Me admiran y me respetan En dos y trescientos metros Levanto las avionetas De diferentes calibres Manejo la metralleta El tigre a mí me acompañan Porque yo he sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy precavido Él sabe que en esta chapa No es bueno Volar dormido Por ahí anda platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras Yo sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quiere entrar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que presuma Tampoco me mire feo Me gusta que me platique Pero no todo les creo Los pinos me dan la sombra Mi rancho vaca de águila Soy mediano de estatura Amigo de los amigos Perdonen que no acostumbro Decirle mis apellidos Adiós Sierra de Coahuila De Sinaloa y Durango De Sonora y Tamaulipas Chihuahua que andas quedando Y me quieren conocer Venían parqueada Uno era de Sinaloa El otro era de Durango A lenguas se les miraban Que andaban en malos pasos Son gallitos que no asustan La muerte ni los alas Le traigo este regalito Y un trago pa' que lo baje La noche es larga No quiero que se me canse Acaso no es Sinaloense Ni modo que se me raje Soy Sinaloaense Y quiero felicitarlo Tiene buen conocimiento Y no doy a desairarlo El chipa con regalito Y el trago para bajar Y el trago para bajar Oiga mi voz Sinaloaense Lo invito a tomar conmigo Pero le advierto una cosa Tengo muchos enemigos, que no quieren dar pa' abajo, usted sabrá en los motivos. Acepto la invitación, no lo voy a desairar. Yo también tengo los míos, me andan queriendo matar. Y que los que se aparezcan, no se la van a acabar. Cuando vayan pa' Durango, oigan amigos sinaloenses. Ahí tiene su pobre casa, por si algún día se le ofrece. Si en algo puedo servirle, pues no lo piense dos veces. Lo mismo le digo yo, cuando ande allá por mi tierra. Yo soy de Baja Diracuatu, muy pegadito a la sierra. Lo espero para invitar otra buena borrachera.